Ahora, el Congreso, ustedes lo saben, tiene facultades para que por causas graves remueva a un fiscal. Y también se puede hacer un ejercicio de atracción de la General de la República. O sea, no tienen un esquema de impunidad. Si bien, ahí tendría que ver la parte ética, le podría abarcar un tema de autoprotección, la verdad es que hay otros mecanismos constitucionales que permitirían hacer una investigación clara. ¿El FGR podría traerle la estafo? Podría traer la investigación o incluso el propio Congreso en sus facultades podría hacer también trabajos de investigación sin que suene a que asumimos facultades de ministerio público o de juez. Pero sí, es una posibilidad. Hay que analizarlo, plantear la posibilidad y sobre todo darle el cauce legal y en torno también a un trámite legislativo. No nada más lo impulsaría, yo creo que sería un tema de congruencia del Congreso del Estado en general. Y no nada más a él, a quien está involucrado en esto que le han llamado la estafa de Aguascalientes, a la rectoría de Aguascalientes, a exfuncionarios incluso, porque también estaríamos facultados para ello, y al propio director general de Lispea. O sea, se tiene que aclarar. Y algo en lo que yo he hecho mucho énfasis en que no nada más sancionar a los responsables si es que cometieron alguna ilegalidad, sino también buscar la recuperación de ese recurso, porque finalmente es un recurso público que es de todos los aguascalientes.